Cinacantepec, México Cercano a la avenida Barrio México, en la Comunidad de Santa María del Monte De acuerdo con datos preliminares, el percance ocurrió cerca de 4 y 40 de la tarde horas Al momento del percance viajaban dos personas, las cuales resultaron con golpes menores que no pusieron en riesgo su vida Ambos pertenecían aparentemente a la Escuela de Aviación Capacitación Aérea Integral SC Por lo que en instantes los trasladaron unidades del Servicio de Emergencias del Estado de México Y del Grupo Aéreo Relámpagos al sitio Lee más de El Sol de Toluca Policía que aterriza De Emergencia Ambulancia Aérea en el AIT Mundo Accidente de Avioneta en Madrid Deja dos muertos Música 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 Música